Deseo conocer a Messi, pero como no puedo, deseo conocer al Messi del humor. Felipe. ¿Sos argentino? ¿Cómo andás, monstruo? Bien, feliz. Deseo que a mi mamá le vaya excelente sus estudios superiores. Tiene 61 años. Querida, y vas a entrar a estudiar técnico, jurídico. ¿Qué te motivó a eso? ¿Algún lío con la ley? Me ruborizas. Pase usted, después de usted. Mi talento es hacer magia. Tengo el micrófono, necesito que mezcle, mezcla, mezcla, mezcla. ¿Qué carta es la que diste vuelta y la dejaste con las demás cartas? Hazte pico. ¿Qué? ¡Vamos! 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 Permiso. Permiso. Hola, ¿qué tal? Permiso. Permiso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Hola. Hola, amigos, amigas del YouTube. Tenemos shows hoy día acá en el Casino Enjoy. Casino Enjoy de los Andes. Rico camarín. Ahora, esperad nomás que nos llamen. Nos ponemos una ropita. Y al escenario. Un, dos, tres, YouTube. Listos para salir al escenario. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Naranjito? El Naranjito del Mundial. ¿Te acuerdas? Hoy no te acuerdas de nada, tú. En el Mundial del 82, España 82, el símbolo, la mascota. Como ahora, por ejemplo, en estos Panamericanos en Chile fueron el Fiu. El Fiu fue la mascota. En España 82 fue el Naranjito. A Leones con Naranjito Colgante, campeones. Naranjito Colgante, recuerdo del Mundial. Al escenario, Naranjito. Muchas gracias. Ay, 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 me alegra esos piropos que me acaban de lanzar. Fíjate, porque estaba tan inseguro con mi vestuario. Me vi en el espejo y dije, ¿qué es lo más parecido? A un balón de gas. Pero ya estamos acá. Ya no puedo cambiarme. O tendría que desnudarme, que es la opción B. Opción B. No, no soy ordinario, señores. ¿Y qué les dio por venir? Gracias, fíjate. Qué bueno que vinieron. Sé que algunos tienen... No quiero dividir a la audiencia, ¿ah? Pero yo sé que hay algunos que le han regalado el ticket para venir hoy. Aquí no hacemos distinciones, ¿ah? Los de adelante, parece. Estuve en Miami. Estuve en Miami. Oh, y el resentimiento. Si estoy contando, no para lucirme. Pero es que voy siempre a Miami, weón. No, me gusta Miami, weón. Ay, yo de Miami, weón. Está rico Miami, weón. Está rico Miami, weón. Y me gusta Miami. San Felipe y Miami. Yo me manejo así. Enjoy Miami. Miami's enjoy. Sí, sí, sí. Bueno, fui a Miami's. He ido varias veces a Miami. Y allá me hicieron una advertencia. Que tuviera mucho cuidado cuando me bañara en las playas de Florida. Hago la distinción Florida con la Florida. Allá en Florida vive Nick Carter, de los Backstreet Boys. En la Florida, el alcalde Carter. Son, hay que hacer esas distinciones. Bueno, a todo esto, amigos, amigas. Él es Sebastián. Es el encargado de registrar todo el show que estamos haciendo hoy día. Hay alguien que le incomode aparecer en nuestro espectáculo. Él es Sebastián. Es de toda mi confianza. Es más, parte de mi ropa, cuando sobre algún pedacito de tela, yo a él se lo regalo. Él es de toda mi confianza. Les presento a Sebastián. Él es de toda mi confianza. Bueno. Eso es todo. Y yo soy de cuando se veraneaba. Así nomás, po. Así nomás. Cuando uno tomaba sol sin bloqueador. Antes no existía el bloqueador. El bronceador. Pero la gente de muy buena situación tenía bronceador. O bloqueador. Pero la gente normal, nada. En mi casa, nada. Toda la tarde en la playa. El sol de frente. Yo, nueve años. Así las ampollas después llegando a la casa. Nadie decía nada. La única que se bronceaba, mi mamá. Con Coca-Cola. ¿Te acuerdas que usaba Coca-Cola o jugo de tomate? Se ponía mi mamá. Quedaba con un bronceado espectacular. Llené moscas la vieja, sí. Pero con un bronceado maravilloso. ¿Cómo ha estado el año en los primeros 25 días que llevamos? Se les ve muy bien. Se les ve muy bien. Déjame decírtelo. Se les ve muy bien. Tanto las damas como los varones, bastante bien. Perdón, modelos. No, pero se ven muy bien. Por favor, querido José, que pasen las cajitas. Primer deseo. Deseo que a mi mamá le vaya excelente sus estudios superiores. Tiene 61 años. Eso es tan admirable, es tan admirable, porque yo no sé si podría volver a estudiar, o sea, estudiar algo. ¿Quién es la persona? Vamos para allá. Vamos para allá. Si nos podemos acercar un poquitito, nos juntamos en la esquina, aquí. Por favor, si nos podemos juntar acá. Que vaya, me dicen. Pero es que, mira, seguridad, hay alguien en seguridad que me puede... Lo que pasa es que, mira, entiéndeme, también, ven, 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 ven. Ya, bueno, voy. No, por favor. Querida. Cuenta. Hola. Mi nombre es Romina y mi mamá va a partir el próximo semestre a estudiar por primera vez técnico jurídico. Estoy muy orgullosa por ella. Gracias. Pensé que era la hermana, fíjate. Querida, ibas a entrar a estudiar técnico jurídico. ¿Qué te motivó a eso? ¿Por qué? ¿Algún lío con la ley? ¿Andas detrás de un magistrado? Sí, por ahí, por ahí va la cosa. Sí, sí, sí. Se está comiendo a alguien del Poder Judicial. Perdona que lo diga con estas palabras tan coloquiales. Pero te está ahí, ah, te quieres comer algún, un juez. Un juez. Un juez, sería bueno. Un juez. ¿Cierto? ¿Cómo te imaginas hacer? Sugar juez. Pelo entrecano, pero bien peradito todavía. O como que se muera luego, no sé. Claro, eso. Vas a ser una gran técnico jurídico, querida. Le damos un aplauso a nuestra amiga. Sobre todo que a veces uno cuando tiene que dar para sacar la licencia de conducir y se tiene que aprender las reglas del tránsito, que uno se las sabe. Pero ya el hecho de estar aprendiendo, uno no aprende porque cuesta estudiar. Y sobre todo con mucha edad, ya. No. No. Yo me sacrificaría, fíjate. Querido José, ¿qué tenemos para esta novata, para esta mechona, para esta adolescente? Para que celebren, tenemos un boleto por 30 mil pesos en el bar Casino en Joy Santiago. Eso. Gracias, enjoy. Es un regalito que te quería hacer también. Gracias. La familia. Sí, te vemos, te vemos en YouTube. Te vemos siempre. Ah, sí. Y para todos los amigos que están mirando en este momento en YouTube, les decimos que se suscriban, ¿ya? Suscríbete. Muchas gracias. Hace entrega del documento el concejal Gonzalo Paredes. Condenado por fraude al fisco, dolo, prisión domiciliaria para el concejal. Vamos ahora con otro deseo. Todos participan. Los que trabajan. Edo Caro, ¿eh? Ah, se parecía algo. Mi máximo enemigo. No, un gran amigo. Vamos, querido José, con un deseo. Deseo conocer a Messi, pero como no puedo, deseo conocer al Messi del humor. Felipe. Ese es el mensaje más lindo. ¿Quién es la persona que quisiese conocer a Messi? ¿Es usted? ¿Es usted? Al escenario, por favor. Es un niño bien crecido, ¿eh? Es que me imaginaba un ti. ¿Imaginaste un niño tú también? ¿Sos argentino? Soy argentino. Ah, ¿cómo andás? ¿Sabes que yo adoro al pueblo argentino? Voy habitualmente a la Argentina y lo que más me gusta, o sea, dentro de las cosas que me gusta, es el afecto que le profesan incluso a personas que no conocen tanto. ¿Cómo se saluda el varón chileno? Por ejemplo, ¿chileno? Al escenario, por favor. El varón chileno saluda a su compañero argentino. ¿Ves? Mira, la forma de saludarse. Fuis amable, pero frío. Porque venimos de un país más frío. Por ejemplo, hola. Mira la diferencia. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, monstruo? Bien, feliz. Se saludan de besos los argentinos. Y uno que es más retraído cuando un argentino dice hola y uno... Gracias, querido. Un piquito. Un piquito. Piquita. Más frío, es más frío. Aquí nos vamos a terminar dándonos piquitos. No creo. Querido, bueno, cuéntame, ¿estás viviendo acá? Sí, vivo acá hace 14 años. 14 años. ¿De qué parte eres? Capital. Capital. Bueno, ¿sabes capital? Y no quiero ser egocéntrico, pero te he llamado yo la atención, digamos, la parte humorística de mi trabajo. Mucho, mucho. Oh, cuéntame más. Dime más. Dime más. ¡Dejá lo que hable! Sos el mejor. Gracias, querido. Una tabla deliciosa y un refresco. Un refresco para nuestro amigo. Hace entrega del donativo Javiera Carril, nuestra productora. Con la sonrisa que la caracteriza. ¿Algún deseo para este año 2024? De pie, por favor. Oh. Pasan los ramos de la universidad. Porro. Para eso no hay que escribir deseos en una caja. Hay que estudiar, como la señora de allá. No hay premios para él. Solo un estímulo. ¿Qué tenemos para él, querido José? Tenemos un estímulo. Pero un estímulo muy... Para nuestro amigo tenemos un rico melón tuna. Un melón tuna para nuestro amigo. Fruta de la estación. Gracias, querido. Vamos con un regalito para mí. Pero me están chantajeando acá. Hacen... Voy al tiro. Hace entrega del melón. Javiera Carril, nuestra productora, que además tiene un local en La Vega de fruta de la estación. ¿Es Tuna? ¿Es Tuna? ¿No es Tuna? Es Calameño. Y yo dije en algún momento que era Tuna o Calameño. ¿Lo dije yo? No lo dije yo. ¿Sabe quién lo dijo? Él. Hay un reclamo acá, querido José. ¿Ustedes andan juntos? No. De metida nomás. El melón no es Tuna. ¿Le tenemos un melón Tuna? ¿Y qué es Meloné? Es un melón nomás. Es un... A ver. Un melón, melón. Calameño. Calameño. No se meta, por favor. Entonces, repetimos. Sacamos esta parte del video. ¿Qué tenemos para él? Un rico melón calameño. ¡Calameño! Muchas gracias. Deseo encontrar el amor. Hace cinco años que no me enamoro. ¿Es usted? No. ¿Le puedo hacer una pregunta más o menos íntima? ¿Estás enamorada? De mi marido. No. Mi hijo. ¿Es tu hijo producto del amor, no? ¿Y tu marido? No. El marido que debía estar en el asiento, 27, hoy ocupa su lugar, el bolso de la persona del lado. ¿Qué? ¿Qué? Invito a la mamá. Nosotros con mi marido que fuimos a ver a Palermo. Ah, pero no me estés sacando en cara las invitaciones y que me siguen. O sea, ustedes como familia me siguen. Sí. Querido, ¿te puedo poner de pie, por favor? Estos son los niños que valen. Acompaña a sus padres. ¿Eres un niño bueno? Sí, así dicen. ¿Cómo? Excelente hijo. Excelente hijo. Excelente hijo. Excelente hijo. Mientras pueda, a mi mamá siempre lo va a sacar. Sí. Ay, 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 qué envidia siento, fíjate. Mi madre. Está en el segundo piso, en la parte de administración. Trabaja acá. No, lo que pasa es que mi mamá vive en Concepción. Entonces, no puede andar conmigo como tú lo puedes hacer con tu mamá. Pero, y este es un mensaje para los más niños. Aprovechar al máximo el quedarse en casa. Ya habrá tiempo para emprender tu propio rumbo. ¿Tú vives con ellos? Sí. Con mi mamá y mi mamá, no. Bolsero. No, pero fíjate, es que a mí también se me trató de bolsero. Yo viví con mis padres hasta la hermosa edad de 37 años. Sí, sí, sí. Una vez recuerdo que compré una mayonesa. Me enojé tanto cuando vi que se habían comido una cucharada. Querido, quiero hacerte un obsequio. ¿Qué tenemos para esta familia, querido José? Para esta linda familia tenemos, gentileza de mi idea, una aspiradora vertical inalámbrica. Inalámbrica. ¿Qué pasó? Gracias. Muchas gracias. ¿No le gustó el color? Una aspiradora. Dame las características de esta aspiradora. Mi idea. Esta es una aspiradora vertical que se puede usar en cualquier parte del mundo porque usa batería. Mi idea aún nos trae una aspiradora vertical. ¿Han comprado productos en mi idea? Prefiere mi idea. Es mejor y es más barato. Mi idea. No, gracias a ti por haber venido, por tu simpatía, por la crianza que le has dado a tu hijo. Gracias, campeón. Más cinco, seis, nueve, ocho. Dejé el micrófono encendido. Felipe, un regalo para ti. Muy sencillo. Señora alcaldesa. Un regalito para mí, pero ¿para qué te fuiste a molestar? Me ruborizas. Pase usted. Después de usted. A ver, déjame ver que soy ansioso. Es un emprendimiento de una amiga en los antes. Ah, pero usted quiere que haga promoción. Sí, pues. Siempre me hacen lo mismo. No, pero si tenemos la posibilidad acá de promocionar este emprendimiento, hagámosle un comercial a la tienda. Te dejo el micrófono. Bueno, esta tienda hace coles y este cole en particular para ti trae los motivos del cuadro de Vincent Van Gogh. Que a ti te gustan los cuadros. Y se llama Turtle y lo pueden seguir en Instagram. Va a estar muy contenta cuando vea el video. Te queda regio. Regio. Y tienes a Vincent Van Gogh, que mejor. Vincent Van Gogh en la cabeza. ¿Y la dirección? Es que es por Instagram. Ahí está el símbolo. Turtle. Que es una tortuguita. Eso. Perfecto. Querido. Querido José. Sí, sí, sí. Es momento de los talentos. Enjoy. Dejamos una cajita con talento. Me voy a servir un bombón, fíjate. Primer talento de la noche. Mi talento. En realidad dice, el talento de mi pareja es imitar a Canserbero, Arcángel y Bob Esponja. Aplauso para él y que pase el marido. ¿A quién imita? Al rapero venezolano Canserbero. Rapero Canserbero. Al cantante puertorriqueño Arcángel. Cantante Arcángel. Y a Bob Esponja. Ah, ese sí. ¿Alguien más en competencia? Querido José. Sé cantar bonito. Sé cantar bonito. Me parece. Al escenario, por favor. ¿Sabe cantar bonito? Arcángel Canserbero. Sí. ¿Hay alguno más? Mi talento es hacer magia. Hacer magia. Vamos a correr la mesa un poquitito para allá y vamos a llamar a la persona que escribió ese talento. Hacer magia. Vamos con el primer participante. ¿Con quién nos encontramos? Vamos, querido José. Pequeña entrevista humana. Sí, nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Marcos. Pusiste una lista larga. Yo dije solamente tres. En realidad me expuso mi pareja. Ah, ¿tú no sabías de esto? En una trampa. Vamos con el participante. Número uno. El público decide. Hola, Patricio. ¿Ha visto a Gary? Realmente fue una trampa de la señora. Un paso más adelante, por favor. Un paso más adelante que la señora. ¿Qué más tienes para ofrecernos, querido amigo? No me llevo muy bien con los empleados. Por la sencilla razón. Que me crié con los dueños. Aplausos también. Ojalá que la gente en Joy, su gerencia, no esté presente en este momento, sino nunca más nos van a invitar. ¿Y el tercer personaje para invitar, querido? Oh, hey. Ese fue el bastardo que mató a su hermano. ¿Qué es el mío? El mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada. Sabemos que hoy día te tocó una audiencia difícil. Ellos son más Chayanne. Son más Ricky Martin. Conce Luis Perales, el caballero de allá. Aplausos para nuestro amigo. Gracias. Gracias, querida, por favor. ¿Con quién nos encontramos, querido José? Pequeña entrevista humana. ¿Cuál es tu nombre? Belén. Belén. ¿Qué escribiste hoy día? Que cantaba bonito. Que cantas bonito. ¿Qué canción? Amor Eterno, de Rocío Durcal. ¿Viste que el público era el tiro ya? Son más palomas San Basilio. Nuestro amigo más paloma, mami. Querida, por favor, te escuchamos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿La canción? O ella. Olvídalo. Y la tristeza hay de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. ¿Qué le parece? Y el tiempo que he sufrido por tu adiós. Siempre estoy pensando en el ayer. Lindo. ¡Aplausos para nuestra amiga! Vamos con el tercer participante, querido José. ¿Con quién nos encontramos? Estoy acá, Felipe, con nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Álvaro. ¿Acá, por favor? ¿Tienes un nombre artístico? Sí, sí. Belismago. Soy de acá, San Felipe. Ah, muy bien. ¡Aplausos para él! ¿Nos va a hacer un truco con? Con cartas. ¿Permiso? Siempre dicen que los magos tenemos mucha habilidad en la mano y todo, pero no siempre es así. José, ¿está en la baraja ahí? Lo que voy a hacer es sacar el alma de la baraja. La voy a tener acá y necesito que alguien me ayude a mezclar. Felipe, por favor, ¿pueden mezclar? Este es el alma de la baraja. Toma. No tengo micrófono. Necesito que mezcle, mezcla, mezcla, mezcla. Perfecto. No, no. Toma, toma, toma. Y míralas, míralas, míralas. Necesito que saques una, pero tienes que saber cuál es. ¿La sacaste? Muéstrala acá a todo el mundo. Muéstrasela, muéstrasela. ¿La ven? ¿Sabes cuál es, cierto? Necesito que la des vuelta. No, no, no tú, no, no tú. ¿La carta da la vuelta? Perfecto. Y déjala al revés y con las otras cartas. Perfecto. Rétamela. Voy a tomar el alma de la baraja que acá todos mezclaron. Tú sacaste una carta y la diste vuelta y la voy a dejar acá. Por primera vez, ¿qué carta es la que diste vuelta y la dejaste con las demás cartas? No, ¿verdad? Uno de pica. Las de picas. Las de picas. Perdón. Bueno, el uno. Pero mal carácter, el mago. Uno de picas. ¡Ah, las de picas! Aparecía, aparecía. Mira, acá, que se vea la baraja. Todas las cartas mirando para un lado, pero tiene que haber una carta que está al revés. ¿Se ve una carta que está al revés? Sí. Ahí en la pantalla, ¿se ve bien? Se está viendo. Sí. ¿Se ve la carta que está al revés? El as de picas, entre nosotros. Sí. Nos dábamos un peso por el mago. Y lo hizo otra vez. ¿Cuál es el nombre del mago? Belis Mago en Instagram. Me llamo Álvaro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. ¿Acá? Lo hizo muy bien, pero es el público. Somos nosotros los que decidimos quién se lleva este importante premio Gentileza de Toyota. No, no, no. Más adelante yo me comprometo, porque estamos en reuniones con automotoras, de tener un premio así. Por ahora es algo parecido. Es un neumático. Para disfrutar en la playa. Una cámara, la verdad, de neumático. A la antigua, a la antigua. Un aplauso para este gran cantante e imitador de artistas que no todos teníamos en nuestro conocimiento, pero no por eso lo vas a calificar menos. Participante número uno, da un paso adelante. Marcos. Marcos. Recibe el aplauso de la concurrencia. Participante número dos. Aplausos para Belén. Belén. Belén, ella es cantante. Belén, nos deleitó con su melodiosa voz y arrancó más de algún suspiro en ese caballero sobre todo, faltando el respeto a su esposa y a sus hijos. Eres lo peor, monstruo, querida. Mil disculpas. Y el participante número tres. Querido José, por favor, la presentación de rigor. Aplausos para Belis Mago. Álvaro. Todos ganan, pero el que más gana, nuestro amigo El Mago. Hay regalos para todos, eso sí. Gracias, querido Marco. Gracias, querida Belén. ¿Qué tenemos para ellos? Querido José. Por su participación, amigo, muchas gracias. Merchandise inoficial, una bolsita con vasos, chapitas. Métele una fruta también. Y unos libros, gentileza de Editorial Planeta, que es otra empresa que nos pardocina. Gracias, Editorial Planeta. Y para nuestro amigo Belis Mago. Gracias, querido José. Llegaron los libros. También hay libros, gentileza de Editorial Planeta, para nuestros amigos. Lindos libros, ¿eh? Este libro justo lo quería leer mi mamá. Lo sé, lo sé. Uno de pica. ¿Y mira la carta que salió? ¿Y qué tenemos para Álvaro? Muchas gracias, querida Belén. Gracias, querido Marco. Para nuestro amigo Belis Mago, tenemos gentileza de Midea, un lindo refrigerador. ¡Oh, se ganó un refrigerador! Vino con una baraja de cartas y se va con un refrigerador. Gentileza de Midea. Gracias, Midea. Prefiere Midea. Es más barato y es mejor. Gracias, querido. Solamente por un asunto estrictamente legal. ¿Nos conocíamos de antes? No. No había ninguna ligazón con Alvarito. Y que haya sido yo compañero de curso del papá de Alvarito. Yo Alvarito lo conozco de cuando era así, Alvarito. Me hacía los trucos, Alvarito, y me dijo, necesito un refrigerador, tío Felipe. Y aquí tiene su refrigerador, pues campeón. Alvarito. Gracias, Alvarito. Llévate al refrigerador. O hazlo desaparecer y que aparezca allá en tu puesto. ¡Qué poca fuerza, José! Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Enjoy. Que lleguen bien a casa, que disfruten. Sigan pasándolo bien. Pero muy bueno. Muy bueno todo el show. La verdad que lo vemos mucho por YouTube. Y bueno, conseguimos entrada para acá. ¿Son los 3D nacidos en Argentina? No, nosotros los dos. Él nació acá. Él es chileno. Ah, chileno. Sí. Buenas. Pero vemos todo, todo. Todos estamos super bien. Vemos todos los videos por YouTube. Nos divertimos mucho. Es un humor muy sano. Y eso lo disfrutamos en familia. Qué bueno que le guste. Muchas gracias. Eso sí. Muchas gracias. Sobre todo el equipo. ¿En qué te viniste hoy? En auto. ¿En auto? Y no entra el auto. No, yo creo que sí, sí. Pero estaba complicado llevando. Pero estaba arriba, más encima del auto. Y llegó el carrito. Llegó el carrito ahí a solucionar todo normal. Pero ahora no sale el carrito. No, no sale el carrito. Ahora no sé qué vamos a hacer. Se lo van a hacer desaparecer. No, no. No, no. Gracias por llegar hasta el final de nuestro videíto. Yo quiero públicamente agradecer a todas las personas que me han hecho llegar todos estos obsequios. Realmente no tienen para qué molestarse y lo hacen. Y yo quiero agradecerlo públicamente. Miren lo que me llegó. Es una pareja de Pomaire que me hicieron este regalito para Felipe, de Gustavo y Fran. Y es una alcancía de Greda de Spiderman, del Hombre Araña. Así que aquí voy a poner mis ahorritos. Muchas gracias, Sebastián. Realmente feliz, feliz con este regalo de Pomaire. Gracias, Gustavo. Gracias, Fran. ¿Qué tenemos por acá? Yo soy bueno para lo dulce. Soy bueno para lo dulce. Alfajores artesanales. Estas son unas delicias. ¿Cómo se llaman? Son gomitas. Gomitas, pero son una delicia. Son ácidos, ¿no? No tiramos un ácido. La clásica guaguita. Me tiran el ácido verde. Como un tiburón, ¿no? ¡Alucinando Brígido! No, mira. Son pesados. Son lindos y son pesados. Una polera de come gato. Pero soy yo. No te va a ir bien. Te va a ir celente. Dios quiera que no vaya celente. Que todos tengamos un gran año 20, 20, 24. Gracias por el regalito. Esta la voy a usar. Esta la voy a usar. Con esto voy a tirar pinta, pero... Para recorrer las playas. Está plateado. ¿Cómo está? Está muy buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que no te bote la ola. Muchas gracias por todos sus regalos. Esto lo vamos a tener en un lugar privilegiado de nuestras oficinas de Coco Le Rus Producciones. Muchas gracias a ustedes también, amigos. Por eso otro gran regalo que me hacen. Que es ver nuestros videos. Que es suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Muchas gracias. Me llego a emocionar. Fíjate. Los quiero mucho. Saben que es verdad. Un abrazo. Y un, dos, tres, YouTube. Nos vemos en unos días. Chao. Chao. Chao.